Hoy es la noche tierna, hoy es la noche tierna Para mi amor, ese soy yo Me hagan la caer a un niño Yo le hablo muchas cosas al oído Me hagan la caer a un niño Yo le hablo muchas cosas a la vida Mamá, solo déjate llevar Que yo te voy a encontrar en un lugar Solo mamá, solo déjate llevar Que nos vamos a encontrar en el mismo lugar Si tú ya eres, es un inmenso Si tú ya eres, es un intenso Si tú ya eres, es un inmenso Si tú ya eres, es un inmenso Si quieres más, ven a buscar Y se te da lo que tú quieres o más Si tú ya eres, es un inmenso Y se te da lo que tú quieres o más Niña y conmigo avanza Suéltala toda, dame lo mejor Yo quiero tenerte mamá Quiero desnudarte y tocarte más Quiero tenerte arriba mío Como siempre, no estoy solita Y ahora, como que esto no se demora Tenemos la paciencia de seguirte mirando Yo tengo la paciencia de solo estarte tocando Oh, 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 yeah, yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah, yeah-yeah, yeah Oh, 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 yeah, 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 yeah Véjala caer, camina Con el abio muchas cosas a lo único Déjala caer conmigo, yo le hablo muchas cosas a la oído Si eso es para ti mi amor, yo presento mi maldad Sonido de pasión, sonido de corazón No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mi hacha de canso yo Vuela